Hola, 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 no sé dónde habéis estado últimamente, seguramente con la familia, en vuestra casa, con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestra pareja, donde sea, estaréis seguramente en un ambiente familiar, hogareño, Casanova, lo que sea, y si no lo estáis, pues seguramente estaréis medio depres, bastante tristes, porque en eso consiste la Navidad, si estás bien, pues estás muy a gustito, y si estás mal, pues te dan ganas de ahorcarte directamente. Pero más allá de eso, el videojuego que está causando absoluta sensación durante esta Navidad ha sido el High on Life, que han sido muy, muy valientes, gallardía, han sido muy valientes, porque este videojuego se ha puesto en el lanzamiento el día, no sé, 15, 16, 14, no sé, ahora bastante tarde, ha sido el último videojuego importante en aparecer, y ha salido directamente en el Game Pass. Se ha convertido en un auténtico fenómeno, y ya es el videojuego más exitoso de la historia del Game Pass, videojuego de Third Party, por encima del Red Dead Redemption 2, del Monster Hunter World, o de cualquier otro videojuego, del Persona 5, Royal, sin ir más lejos. Aquí tenemos al bueno de Poliward, ha superado a Megatones como Red Dead Redemption 2, el Game Pass ya lo ha conseguido, ha vuelto a la prensa totalmente inservible. Bueno, eso por supuesto, la prensa aquí se ha comido un mojón como un camión, ya sabéis que en Metacritic le han dado 62, por ahí de nota, de media a este High on Life, que es una genialidad. El boca a boca está haciendo que esté teniendo muchísimo éxito, muchísimos famosos, muchísimos de la prensa, están diciendo que están muy, muy bien, pero luego hay otro sector de la prensa que están diciendo que están muy mal, o que desde luego el videojuego no tiene ni la más mínima puñetera gracia, y como no le hace gracia, pues ya dicen que a un mal videojuego, lo cual es absolutamente falso, es mentira, porque a un gran, gran videojuego, aunque le quitases el humor. Aquí por lo pronto tenemos la noticia, High on Life ya es el mayor lanzamiento Third Party de la historia de Xbox Game Pass. Bueno, el más grande y exitoso de la historia de Game Pass, por si fuera poco, High on Life también ha conseguido colocarse como el mayor lanzamiento de un juego en el servicio de suscripción en 2022, y consta como el mayor debut en Game Pass para un título de un solo jugador. Esta ha sido la primera vez que lanzamos un juego con Game Pass y nos ha sorprendido la respuesta de los jugadores, que nos han convertido en el juego más popular de Game Pass en estos momentos. Tanto es así, bueno, por supuesto, la nota para mí ahora mismo, a día de hoy, son los videojuegos que más casos se le puede hacer, es la nota de Steam. La nota que sale en Steam, que ya sabéis que es del propio público, de la gente que se lo ha comprado. Y ni aún así te puedes fiar demasiado de la nota de Steam en el sentido de que si tienen alguna clase de problema técnico, el usuario con ese videojuego seguro que le va a dar un negativo, una review negativa a ese videojuego en Steam. O sea, que es fácil, relativamente fácil, que te bajen la nota en Steam. Aún y así, el High on Life tiene un 90% de votos positivos en Steam. Una salvajada. Y tiene muchísimas reseñas, tiene más de 3200 reseñas. La verdad es que está bastante, bastante bien el exitazo que está teniendo este videojuego. No solo en la Xbox, no solo en el Game Pass de PC, que está pegándolo ahora mismo fuertísimo, sino que también en Steam está teniendo muchísimo éxito. Aquí tenemos un poco el resumen de la decadencia de la prensa de los videojuegos. Se creen todavía que somos tontos, se creen todavía que no nos damos cuenta. Fijaos, la fecha de lanzamiento es el día 13, 13 de diciembre. Un 6,5 le dio Vandal, o sea, para ello es una mierda, y un 65 en Metacritic. Notas totalmente injustas porque, ya lo dijimos, que la gente de la que proviene, estas notas, por ejemplo, estas son las notas mínimas que le han dado al High on Life. Bien. El tío este de WhatYZoo, bueno, pues ya sabéis, son gente que no le ha hecho muchas gracias, su sentido del humor, pero porque pertenecen a ciertos colectivos. Bueno, ellos se sienten identificados con ellos. El muchacho este del colectivo gay, el de PureXbox me parece que también, el NME me parece que era lesbiana, la chica que hace el análisis. Aquí también Wokes, tanto en Metro Game Central como en Guardian. Entonces, estas son las cinco peores puntuaciones, pero también tenemos a The Jinkie City, y aquí es cuando ya rellenas definitivamente el cupo, porque aquí tenemos a James Stephanie. Esto me ha llamado mucho la atención, James Stephanie, que le ha dado un 5 al High on Life, y yo creo que si se llama James Stephanie, pues efectivamente se trata de una persona trans a trans femme dei dem poliantagonist princess pro-wesler, luchadores de wresler profesionales. De hecho, tiene aquí un tuit fijado en el que sale ella luchando. Esto ya no es ni... creo que no es trasexual, es transformista, o sea, es travesti, me parece. Es que lo siento, no estoy familiarizado con lo de los colectivos y tal, y ni falta que me hace. No quiero saber nada sobre ello. Yo siempre voy a respetar al ser humano, tome las decisiones que sean, siempre y cuando no haga daño a otro ser humano. Y aquí tenemos un combate de Breitling, de travesti, luchando. No conocía yo estas modalidades, pero bueno, esta es la persona que ha realizado el análise de... Es que parece, lo siento mucho, yo con todo el cariño del mundo, parece Benny Hill, cuando Benny Hill se travestía en sus sketchs. Es una cosa tremenda. Esta persona que está sujetando a dos personas del cuello, es L, es Eje, es la persona que ha hecho el análisis del Hygon Life. Me llama mucho la atención que precisamente a esta gente le hayan dado como deber, o como el hacer este análisis. De hecho, estoy completamente seguro de que esta gente son los que voluntariamente han querido jugar al Hygon Life para darles el visto bueno. No se lo han dado. O sea, todo analista, y lo tengo que decir así, porque es que es así, para que sepamos exactamente dónde nos encontramos. Todo analista que pertenecía al colectivo woke, tanto gay como lesbiana, como la banderita que hay que ir a llevar, trans, travesti y tal, todos ellos, de manera voluntaria, han querido analizar este videojuego. ¿Por qué? Porque han querido meterle la nota mínima. Es así de sencillo. Por supuesto, en estas publicaciones hay muchos otros analistas, pero de manera voluntaria han dicho, vamos a verlo porque vamos a bajarle nota y a ver si esta clase de humor y esta clase de videojuegos tienen la menos trascendencia posible. Vamos a intentar boicotearlo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que durante el juego del High God Life se ríen de todo y de todos. Por supuesto, se ríen de los calvos. A mí me da exactamente igual. Se puede reír de absolutamente todo el mundo, pero, ya sabéis, también se ríen de situaciones donde puede haber un transsexual, situaciones donde puede haber una lesbiana, situaciones donde puede haber mucha gente gay. Se está riendo de todo el mundo. Y no de una manera directa. No de una manera directa por su condición. Simplemente, pues ya sabéis, y de una manera pasiva, pues se está un poco choteando y cachondeando de absolutamente todo Dios. Precisamente por eso, y ahí reside, reside, perdón, la fuente del éxito de lo que es el High God Life. Muy claramente. La gente está muy harta de todo lo prohibido, de todo lo censurado, de todo lo políticamente correcto, y la gente se quiere soltar un poco. No es normal, por ejemplo, en el cine, el éxito que tuvo Top Gun Maverick, una película que en los 80 o en los 90 pues no habría pasado de buena, película de culto, pero tampoco habría sido la repanocha. Bueno, Top Gun Maverick ya es una de las películas más taquilleras de la historia y es por ese hartazgo total con toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Ya sabéis, la ley del péndulo, cuando uno se va muy, muy, muy a un extremo, el péndulo va a hacer que con la misma fuerza se vaya muy rápidamente al otro extremo y eso lo vamos a vivir en los próximos años. O sea que, ataros los cinturones porque va a ocurrir. Entonces, nada, High God Life le ha pegado en la boca a toda la prensa, ha demostrado perfectamente que Metacritic no sirve para absolutamente nada, pero para absolutamente nada, la prensa no sirve para absolutamente nada, ya tienes que ir con siete ojos para saber la realidad. La realidad, por ejemplo, de esta nota en Metacritic, de la nota de un 65 de media, viene impuesta porque hay mucha gente woke que voluntariamente han querido redactar el análisis de este videojuego para ponerle mala nota. Porque son gente con muy mal humor. Luego, bandas graciosas por la vida, ni puñetera gracia le hace nada en el que alguien puede hacer algún chistecito sobre ellos. O sea, se pueden hacer chistes sobre todo y sobre todos, menos con ellos o menos con ellas, menos con ellas. No, ahí no valen chistecitos ni bromitas o si no, funado de la vida. Y aquí se han intentado, y esto es así, para que sepáis exactamente cómo funciona esto de los colectivos woke, de los colectivos arcoiris. Así, a la chiste callando, así como en silencio, pues te hacen esto, te hacen un boicot. Lo del High Gone Life es un boicot. Lo de la nota del 65 en Metacritic. Todas estas notas negativas es un boicot, claro. Y como digo, todas estas notas negativas pertenecen todos sus analistas a colectivos. Yo me he tomado ya lo hice en un vídeo pasado en mi canal. Bueno, me tomé las molestias de ver quién era la persona en cada uno de estos análisis, de los que menos nota tienen, quién era la persona exactamente que le había dado la mala nota. Y eran gays, lesbianas, tenemos aquí a un travesti, y luego los dos, los que pertenecen a The Guardian, porque Metro Game Central me parece que también pertenece a The Guardian, o ahí tienen que estar dándose la mano, también son woke, son medios woke y los analistas son woke. De hecho, busca todo su perfil en Twitter y es que es activismo, progre, woke, bastante, que da una pereza terrible. Y no es una casualidad, es que son todas las notas más negativas a este videojuego. Es una cosa que espero que tengáis en cuenta, que lo sepáis, como un videojuego del Game Pass día uno, una publicación como Pure Xbox le puede dar un 4, es que hay que ser jodidamente inútiles. Pues así, estamos molestos por los chistecitos que hacía el videojueguito. Aquí una vez más se demuestra lo roto, totalmente ajeno a la realidad al sentir de la gente que tiene la prensa del videojuego. La prensa del videojuego no quiere transmitir una realidad, lo que quiere transmitir es su fantasía e intentar convertir la realidad en lo que ellos quieren convertirla. Esto es muy, muy típico de actitudes, en fin, ya sabéis vosotros qué clases de actitudes son, lo de intentar eso, convertir la realidad en una cosa, una fantasía, una cosa que no existe y te dan pues la murga, te dan el mensajito moralista y esto a partir de ahora es lo que tienes que pensar. Lo han intentado, como digo, con el High Gone Life, se han comido una mierda bastante enorme. Ya la gente, gracias al Game Pass, la gente no hace caso de estas puntuaciones. Habría sido una auténtica tragedia, fijaos vosotros, esta situación. Si no existiese el Game Pass, el High Gone Life estaría muerto. El High Gone Life apenas habría vendido nada. No tiene el Game Pass. En Metacritic le ha dado un 65. Se ha puesto el videojuego a la venta ya muy tardíamente estas navidades el día 13 de diciembre. No hubiese vendido un mojón simplemente porque este colectivo ha dicho que oye, que se están riendo porque estas dos hormigas son gays y mira que vocecilla le han puesto, mira lo que dice el cuchillo sobre ellas, mira lo que está pasando aquí. Este videojuego debe ser anulado, debe ser cancelado porque solo yo me puedo reír del resto del mundo y nadie se puede reír de mí. Bueno, de acuerdo, que me parece muy bien. Y entonces, si no hubiese entrado el Hygon Life en el Game Pass totalmente cancelado, totalmente anulado, no habría vendido nada, nada. Y sin embargo, al aparecer en el Game Pass todo el mundo lo puede jugar día a uno, se le tenía mucha gana a este videojuego. es un videojuego caro, el Hygon Life, no es un videojuego precisamente barato, así que no se lo habría comprado nadie, pero ahora al probarlo la gente le está encantando, se están partiendo de risa. Encima le está sorprendiendo mucho a la gente que no solo hay comedia, sino que detrás hay un videojuego que está bien, en el apartado técnico, en el apartado gráfico, sonoro, la banda sonora está bastante bien, lo que son los combates contra los boss están bastante bien, el Gunplay, oye, pues no está mal precisamente, y luego tampoco es un videojuego que tenga bugs. Entonces en ese sentido es un videojuego por lo menos, por lo menos de un notable, aunque no hubiese humor, un videojuego de un 7, pero ya si encima le metes el humor y le metes todo lo que es la narrativa y tal, ese videojuego se multiplica, se multiplica en cuanto a diversión, en cuanto a edición, porque siempre está esperando, mientras está jugando a un shooter, está esperando el nuevo chascarrillo, está esperando la nueva broma, y todo el rato vas con los ojos de un niño pequeño como haciendo gambas erradas, diciendo a ver qué es lo próximo, qué es la próxima salvajada o barbaridad que voy a ver o que voy a escuchar. Y esa es la gracia verdadera del gran Hike on Life, que te hace realmente ver que todo está muy manipulado, que todo está muy controlado y también, como digo, sirve el Hike on Life para ver las comunidades walkers, los colectivos walkers, realmente, cómo se cargan una película, cómo se cargan una serie, cómo se intentan cargar un videojuego, cómo se intentan cargar algo de entretenimiento o algo artístico, simplemente porque piensan, creen que eso va en contra de ellos, de ellas, de ellas, de ese colectivo, y entonces intentan cancelarlo, intentan eliminarlo como sea, que no se note demasiado, no se note demasiado, como es en este caso, tú ves esto y dices, uh, mira cuántos medios le dan mala nota, ¿qué habrá pasado aquí? Eso es que el videojuego no debe ser demasiado bueno, investiga mínimamente y dice, vale, todos son walkers, gays, lesbianas, incluso, lo hemos visto, travestis, profesionales, wrestlers, y toda esta gente, como digo, en los últimos años tiene muy poco humor, no tienen ninguna clase de sentido del humor, son unos pesados, dan muchísima pereza, porque es que dan muchísima pereza, se creen con derecho a todo y no tienen ninguna clase de deber, son gente que da mucha, 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 mucha pereza, 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 pereza total, pereza total, y dice, no, es que tienes que escucharme, no, no tengo que escucharte, ni a ti, ni a nadie, o sea, no quiero perder el tiempo con nadie, ¿por qué tengo que perder el tiempo contigo? Sí, porque me tienes que escuchar porque tengo una banderita, no, no me interesa, lo siento, intenta hacer cosas con tu vida que tengan realmente mérito, simplemente por llevar una banderita no te voy a prestar la atención y no voy a pensar ni que sea ni buena persona ni que sea una persona ni valiente ni nada, lo único que me ha hecho saber con esa banderita es lo que es, pero punto terminado, no te convierte en una buena persona, ¿vale? Bien, ni en una persona interesante, ni en una persona que valga la pena, no, simplemente no, así que eso, que se lo vayan concienciando, que se lo vayan metiendo y que dejen al Hygon Life y a los videojuegos que realmente merecen la pena en paz. Hygon Life se ha repuesto y como digo, sobre todo y ante todo no ha sido cancelado gracias al Game Pass. Es así, es así de sencillo, si no, no habría vendido nada y nadie lo habría jugado, nadie lo habría conocido, habría pasado totalmente sin pena ni gloria y la gente habría dicho que, oh, qué malo que es, de acuerdo. Con el Game Pass todo el mundo se está riendo y lo está pasando bien. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos, qué casualidad que el Hygon Life, el videojuego más jugado, más que el Red Dead Redemption 2 en el Game Pass, hombre, pues por supuesto, como que todo el mundo está hasta la coronilla de todo lo walkie y cuando se encuentra con un producto así, vamos, lo acoge, lo abraza con un entusiasmo y con un cariño que no vea. Que vosotros lo paséis, por supuesto, muy muy bien con los videojuegos, muchos abracitos, muchos besitos y a pasarlo muy bien. Hasta luego, hasta luego, ya sabéis, mi canal secundario Sassel Barcelona Fútbol y Deportes, tenemos el Instagram y el OnlyFans de Mariale y luego muchísimas gracias siempre por realizar vuestras compras en Instant Gaming, la compra que os interese y desde mi enlace, el enlace que dejo en la descripción del video. Muchísimas gracias siempre de corazón por pensar en mí cuando realizáis una compra metiendo siempre en Instant Gaming desde mi enlace. Muchas gracias de corazón. Que nos paséis muy bien, muchísimos besitos, hasta luego, hasta luego a todos, viva el Hegon Life y lo siento por los woke, pero es que no vais a poder, no vais a poder acallar esta clase de productos con el Game Pass, o sea, con el Game Pass la habéis cagado, no hay manera de engañar a la gente, lo siento mucho. La prensa está totalmente finiquitada y la manipulación está totalmente finiquitada. Cuando ya la gente puede probar, cuando el pueblo puede probar lo que es la realidad, vosotros ya no tenéis oportunidad de manipular, malditos fariseos. Que lo paséis muy bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!